Y soy el presidente de la agrupación política nacional Encuentro Social. Pues hemos venido formando partidos en varios estados y el estado de Baja California es uno de los estados donde tenemos partidos políticos estatales. Después de escuchar su presentación me da la impresión de que gran parte está en este esfuerzo por aceptar la alianza con el PRI, particularmente con el diputado federal Castro Trenti. Sí, eso es correcto. Estamos analizando posibilidades. Tampoco tenemos nosotros una duda de que si tenemos que participar solos, vamos a participar solos en esta elección. Estamos esperando la definición del PRI de su candidato. Y hemos adelantado, como quedó claramente en la conferencia de prensa, que de ser Fernando Castro Trenti el candidato hay muchas posibilidades de una alianza con el PRI. ¿Por qué la alianza si es el diputado Castro Trenti? Se ha venido a hacer un trabajo político de hace tiempo. Nosotros sentimos que el diputado Castro Trenti ha venido dialogando con nosotros. Hay una propuesta ya de él, hace un ratito lo comenté, muy concreta, que sentimos que es una propuesta benéfica para los intereses de nuestra organización. ¿En qué términos? ¿Qué es lo que les ofrece el diputado? De entrada hay una alianza en materia de respetar nuestra plataforma, de buscar los espacios en su gobierno suficientes y necesarios para que nuestra organización política crezca en el estado de Baja California. Muy importante mencionar que los temas que hemos venido encabezando de fortalecer a la familia y de que el gobierno se enfoque nuevamente a buscar que esta que es la célula de nuestra sociedad salga fortalecida. La posibilidad de encabezar en su eventual gobierno, de ser el gobernador, este tipo de instancias a nosotros nos interesa mucho. ¿Algún otro de los nombres que se empiezan a manejar dentro del PRI no les interesaría? ¿Tiene alguna reserva con los otros propuestos? No, no hay ninguna reserva. Hoy por hoy solamente hay comunicación con él y una propuesta muy concreta de su parte. Es muy probable que vayan, bueno, el ex senador, ahora diputado federal, está haciendo trabajo con diferentes organizaciones políticas para ir muy probablemente a una coalición, que podría incluir a otros grupos, ¿no? Otros partidos políticos. ¿No pone en riesgo esos ofrecimientos en la línea del... No, al contrario, eso es lo que más nos interesaría a nosotros, ¿no? Sentimos que este día es el momento de la gente, de los ciudadanos, y un gobierno de coalición encabezado por distintos actores políticos, sin duda va a tener un gran beneficio, no solo del estado de Baja California. Aspiraríamos que en un futuro también la presidencia de la República se fuera conformando con coaliciones políticas y que cada partido en los distintos temas de los que es especialista pudiera ir avanzando. ¿Cómo es su relación, por ejemplo, con el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, que vendría siendo otro de los partidos que han mostrado, o que han hablado de este interés también de ir en unidad, si es el diputado federal Fernando Casotrenti el candidato del PT? Nosotros no tenemos acercamiento de manera formal ni con el Verde ni con el PT. Se ha platicado con todos aquí, pero no hay un acercamiento formal y no estaríamos estableciendo en estos momentos una alianza en base a la relación que tengamos con ellos, sino en el concepto de hacer un gobierno de coalición donde pudiera intervenir todas las fuerzas políticas que estaríamos respaldando esta candidatura. ¿Qué pasaría si el PRI seleccionara a otro de los prospectos de los que se maneja acá, como el ingeniero y exalcalde de Tijuana, Jorge Jankron? ¿Irían en coalición o lo considerarían? No lo sabemos todavía. Necesitaríamos revisarlo otra vez al interior, hacer un análisis al interior del partido, en primer lugar. Y en segundo lugar, necesitaríamos platicar con él. Ni siquiera sabemos si hay interés de su parte de poder hacer una coalición con nosotros. No nos la han manifestado hasta el momento. ¿No piensan que el pronunciamiento este les cierra las posibilidades ante la eventualidad de que se habla aquí localmente que ambos están interesados en la candidatura por el PRI? No lo sé. No ha habido acercamiento con él. No nos hemos sentado con él. Ni siquiera vuelvo a insistir. Sabemos si hay interés del ingeniero de poder establecer una alianza con nosotros. Oiga, ya nada más para terminar. Ustedes, mucha gente identifica el origen del partido en organizaciones religiosas, ¿no? Sí. ¿Le resta eso atractivo ante el electorado en general? Al contrario, yo creo que le suma. Nuestro proyecto ha venido creciendo porque tenemos una base social propia. No necesitamos estar buscando un electorado distinto. Tenemos un mercado electoral propio y una base que nos da los votos suficientes para seguir manteniendo nuestro registro. Y lo que nosotros estamos buscando son nuevos actores políticos, ¿no? Si bien es cierto que muchos de nosotros practicamos una fe religiosa, también es importante decir que en nuestra vida pública creemos absolutamente en la separación del Estado con las iglesias. Son grupos organizados donde también hay formación de gentes, ¿no? Siempre hemos puesto el ejemplo, bueno, pues, ¿por qué no se cuestiona un líder sindical que se formó solamente en un sindicato? Él ahí aprendió a ser líder, el líder de acuerdo a como aprendió. Habíamos gente de nosotros que hemos aprendido o hemos intentado ser líderes por las enseñanzas que recibimos en grupos como estos, ¿no? No estamos nosotros haciendo un partido religioso, nunca nos ha interesado. Está prohibido por la legislación, afortunadamente. Creemos absolutamente, somos de ideas liberales protestantes, entonces no creemos en la participación de la iglesia en política. Lo que sí creemos es que habíamos gente que nos hemos formado ahí, que ¿por qué no? Tratar de buscar un espacio en la vida pública de nuestro país. ¿Puscan, por ejemplo, mantener estas ideas como el no al aborto o no sé qué postura tengan con relación a la legalización de la marihuana, que es un tema que parece va ganando terreno en la discusión, a que sean las mismas posturas actuales? Sí. Por ejemplo, con respecto a la legalización de las drogas, nosotros estamos a favor de un gran debate nacional. Estamos a favor de que se analicen ya todos los temas. Hay demasiada violencia en nuestro país, generada justamente por sustancias prohibidas. Ahí está la historia, ¿no? Tendríamos que revisar la historia, pues no solamente de los Estados Unidos, que es donde se dicta hoy la política antidroga que rige nuestro país y en toda Latinoamérica. Bueno, pues un cambio de ellos está generando un cambio en la concepción de todos. Aquí tendríamos que tener un debate particular y doméstico de qué sí y qué no. Entonces podríamos ver una coalición del Partido Encuentro Social con el Diablo. Bueno, pues no sé exactamente si vaya a ser una coalición entre santos y diablos, pero si se llegase a dar, pues ojalá sea en beneficio de Baja California. Gracias. 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 Gracias.